Dirigentes campesinos, afines al gobierno, salieron a la conferencia de prensa donde denuncian que esto fue un autoatentado de Morales. Autoatentado es nuevamente victimizarse ante todo el trópico porque ya estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo fuerza en los puntos de bloqueo, porque ha visto los desmanes que se están lanzando. Hay grupos y de paramilitares, como se ha visto, que él sí paga, él sí manda a los otros sectores a los puntos. Entonces, hemos podido determinar por los mensajes también de los compañeros que se encuentran allá. Nosotros sabemos muy bien que si un disparo no rosa pues la nuca, es una brechita que tiene el señor y supuestamente es un disparo. Pero ahí yo creo que con más de 15 o 20 tiros, como él indica, ya no estaríamos hablando acá, estaríamos velándole al señor Evo Morales Ayma. Y de la misma forma pedir al señor ministro del Mundo Novillo que de una vez tome las riendas del asunto porque esto ya está saliendo de las manos, porque la única intención es acá tratar de generar muertos, tratar de tener, como siempre se ha dicho, una bandera en cada punto. Nuevamente, si cuando ya se ve la policía rebasada, ¿qué dice nuestro orden constitucional? Es que los hermanos militares tienen que salir a tomar porque nosotros no estamos en un estado de derecho, no estamos en un vandalismo total.